Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Maffes y TV Show y aquí estamos invitándote por favor a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y comparte nuestro contenido. Señores, hoy tenemos con nosotros aquí en cámara un señor que va a hacer un llamado al Ministerio de Educación, ya que duró varios años trabajando y todavía está esperando respuesta, bueno, de su dinero. Caballero, ¿cómo está usted? Está muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es su nombre? Juan Solano Vaque. Juan Solano. ¿Cuál es el inconveniente que usted tiene en lo que tiene que ver el Ministerio de Educación? Bueno, yo he ido cuatro veces al Ministerio y me dicen que estoy en nómina para cobrar, que estoy en nómina y yo le he dicho a ellos que si estoy en nómina, ¿por qué no me dan mi dinero? Incluso me entregaron la tarjeta en el banco para cobrar. La tarjeta de cobrar. Sí. O sea, pero para que la gente entienda, ¿usted qué tiempo trabajó en el Ministerio de Educación? Adiós, yo entré a trabajar en el gobierno en educación, en el último gobierno de Danilo, de Lionel Fernández. Yo creo que fue en el 2012 el último gobierno de Lionel, creo yo que fue. Bueno, lo que hay es que fue en el último gobierno de Lionel. Sí, entonces, la última vez que fui, allá me puse malísimo, me desmayé. Pero espérese, espérese, vamos por el parque. ¿Usted trabajaba, o sea, en una escuela o donde usted trabajaba? No, yo trabajaba en el distrito 0706. ¿Eso es en San Francisco de Macorí? En San Francisco de Macorí. Ahí cuando tenía como seis años trabajando, me dio una trombosis. ¿En el trabajo? En el trabajo, de noche, que era que yo trabajaba. ¿Este era sereno? Sí, era sereno. Ahí me salí a una casa en el frente, me llevaron a la clínica. Bueno, me recuperé, volví a trabajar. Me pusieron a trabajar de día en la puerta. Incluso después, cuando, eso fue como en el 2018 o 19, me mandaron, yo le dije que si podían trasladarme a trabajar a la escuela, aquí en Loepino, en la, en la, en la escuela, eh, ¿cómo que se llama? Bueno, usted quería que lo trasladaran, si se podía. Sí, porque me quedaba más cerca, porque era que a pie, yo me iba a pie allá, a la, a la Nina Orisex. Y nunca tuve una falta, nunca los, 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 los directores tuvieron una falta mía. Entré a trabajar, cuando el directorio era choro, era el directorio en ese, en ese año, en ese tiempo. Una pregunta, ¿cuándo usted sale de trabajar? O sea, ¿cuándo usted termina su labor? Yo salía de, a la, ellos me despachaban a la 12. No, no, yo quiero decir, ¿cuándo a usted lo sacan del trabajo? ¿En qué tiempo? ¿En qué año? En el 2000, me sacaron de mi trabajo. ¿En el 2000? En el 2000, después, no, no, en el 20. Ah, 2020. En el 2020. Ok. Después, después que ganó Luis. Ah, este gobierno que está. Me sacaron, me sacaron del trabajo, siendo del partido. Ellos lo sacan del trabajo, y le dicen que a usted le toca prestaciones laborales. Sí. ¿Y dónde le dicen ellos que se le entregan? No, digo, que tenía que ir a, con los papeles que me entregaron en el distrito, fui allá a la capital. O sea, al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación. ¿Qué le dijeron? Ya rompieron los papeles, hicieron, lo llevaron a una parte, fuimos. Eh, me dijeron que, que mi dinero me llegaba al banco. Que fuera todos los 25, cuando estuvieran pagando, al banco. Y yo iba, y nunca nada, y nunca nada. O sea, el dinero de su prestación. El dinero de mi prestación. Y ellos le llegaron a decir cuánto a usted le tocaba. No, no, ellos no me llegaron a decir cuánto me tocaba. Incluso... Eso fue, escúchame, eso fue en el 2020. En el 2020. Bueno, estábamos en plena pandemia. Sí, sí. Pero, ¿y el Ministerio de Educación estaba funcionando al 100% en ese tiempo? Sí. Estaba funcionando. Ok. Entonces, usted se quedó esperado. O sea, usted iba todos los 25 a ver si le habían depositado. Y me habían depositado. Y nunca me depositaron. Lo que me decían, todavía no le han depositado. ¿Y cuántos viajes usted ha dado allá al Ministerio de Educación? Cuatro viajes. El Ministerio de Educación di cuatro viajes. Yo y otro, porque no podía ir solo. Usted se llevaba a una persona. Sí, tenía que pagarle pasaje a otro. Sí, porque usted es un hombre enfermo. Sí, no podía ir solo. O sea, la última vez que fui, me fui solo, porque no tenía para pagarle pasaje al otro. Y ese día fue que me puse malo. ¿La última vez fue solo, me dice? Solo, y ese día fue que me puse malo. Allá. Ajá. ¿Y qué hicieron allá cuando usted se puso malo? Llamaron al 911. Llamaron al 911. Me mandaron al Mocoso Puello. Allá me, 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 me viraron una cama. Y... Salí de ahí y... Llamó a su familia. Sí, allá se aparecieron. Como a las cuatro de la tarde. Ay, ay, ay. Sí. Sí. Bueno, un poco, un poco difícil la situación. O sea, usted está en espera todavía. Usted no trabaja ya, supongo. No, yo no puedo trabajar. ¿Y cómo puedo trabajar? ¿Y cómo? Yo ando con una moleta, la moleta mía está ahí. ¿Y cómo? Con un batón que yo ando. Con un batón que yo ando. ¿Cómo te hace para mantenerse? Imagínese. Yo le voy a decir algo. Mire, yo duraba hasta quince días y ocho y diez días sin beberme la pastilla de corazón y la pastilla de la presión. Muriendo. Ay, ay, ay. Sí, porque necesita medicamentos. Y después que... Después que esta gente me hicieron el video, eh... yo he conseguido con que comprar mi medicamento. ¿La gente le ha ayudado? Sí. Oh, qué bueno. Me llamo y me ayudan. Mire, Juan, entonces usted me estuvo diciendo detrás de cámara que le pasó un problema con una casa que usted tenía, bueno, con su casa. Ah, sí, que me la quemaron. Yo lo encontré... estando en el trabajo, lo encontré un día... cuando llegué por la mañana ya... Habla un poquito más alto. Cuando llegué a mi casa, me le habían tomado una ventana a la puerta, le habían arrancado y... y estaban bromando con drogas. O sea, ellos entraban a la casa a usar sustancias prohibidas. Pero, aparte de eso, ¿usted había tenido algún problema con ellos? No, nunca, nunca, nunca. Yo no he tenido problema con nadie, gracias a Dios. Y ellos le quemaron la casa, sí. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, fui donde la magistrada, le expliqué el caso, me dijo... yo le dije, denme tres policías para llevarlo a donde estaban escondidos. Y la magistrada me dijo que no, que había que mandarle tres citas. Las tres citas, si no iban... ¿Lo buscaban? Lo buscaban. Y le dije... ¿Te mandaron la cita? No, yo no se la llevé. Yo le dije a la magistrada, no le voy a llevar ninguna cita, porque hay delincuentes que usted le manda cita para que se esconda. Usted lo sabe eso. Deme la policía para que los traigan presos de una vez. O sea, y le quemaron la casa y eso se quedó así. Y eso se quedó así. ¿Qué llamado usted le hace al Ministro de Educación? No, yo... Que yo supongo que es el que se encarga de eso. Sí, que yo le pido que tenga misericordia de mí, que yo necesito mis cheles. Ahí he ido cuatro veces y no hay respuesta de nada. Yo necesito mis centavos. ¿Cuál fue la última vez que usted fue a donde ellos? Eso hace como dos meses que yo fui la última vez, más o menos. Y tengo que volver, quiero volver. Y no es tanto que tenga misericordia, sino que ese es su dinero. Claro, y no es pidiéndole que yo ando, que el dinero es mío, que me lo gané. Porque usted me dice que en el distrito le dijeron que a usted le toca prestaciones. Sí. Si ellos le dijeron que le toca prestaciones. Sí. Yo supongo que lo que hay es dársela. Además, usted dice que eso fue en el 2020 que usted salió. Sí, en el 2020. Y ya estamos, bueno, finalizando el 2022. Ajá. Y todavía usted no tiene respuesta de nada. De nada. Entonces, yo espero que me den mis centavos. ¿Cuándo usted ganaba ahí? Eran nueve mil, nueve mil setecientos. Yo le decía al director que por qué los otros trabajadores ganaban doce mil y algo. Y a mí nada más me daban, me salían nueve mil setecientos. ¿Eso era mensual? Mensual. Mensual, mensual. Ahí está. Eso era lo que era. Eso era lo que era. Bueno. Es un libro. Bueno, pero vamos a esperar que la gente comparte este video, señores. Compartan este video para que llegue a más audiencia. Y así tal vez esa gente, qué sé yo, tal vez llega al oído de ellos. Y le resuelven a este señor, ya que es un señor enfermo. Su esposa también está enferma. Y no tiene ayuda de nadie. Por favor, vamos a ver si colaboramos con esto. Vamos a compartir el contenido. Juan, entonces, nada, usted lo que espera es que le resuelvan. Que me resuelvan. Vamos a ver si usted nos da los siguientes viajes de Valle. Esperemos que le hagan dar un viaje. Claro. Yo tengo que ir a la capital. Y puedo hacer que vaya del lunes para adelante. Porque si no puedo ir el lunes, me voy el miércoles. Ok. Y me pierdo. Sí, él me dijo. Sí, él me dijo. Sí, él me dijo que tuvo ella malísimo, señor. Un abuso, un abuso. Háblele claro. Sí. Dígalele al señor presidente que, por favor, que tome carta en el asunto con usted. Hágale un llamado al presidente. Tal vez, tal vez, compadecen de usted. Señor presidente, Luía Dinabel, tenga consideración de mí. Siendo yo del partido, así me quitó mi trabajo. Me enfermé allá. Allá fue que me dio la primera trombose. Seguí trabajando cuando me mejoré. Y nunca tuve una falta. Y aún así no le dan lo que le toca. Y aún así me dan lo que me toca. Porque yo no ando pidiendo. Esto es un abuso, esto es un abuso. Nada, señores. Vamos a esperar que esto se resuelva. El Ministerio de Educación que tome carta en el asunto. Porque hay a ustedes que les toca resolver. Y diga su nombre de nuevo para que... Mi nombre es Juan Solano Vaque. ¿Vive en El Espínola, San Francisco de Macorín? Vivo en el barrio Olimpia. Ah, ok. Calle J, número 9. Pues nada, señores. Ya ustedes saben, vamos a compartir este contenido. Y esto es más fácil TV show.